Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de este Pagani Sonda Riviera con menos de mil kilómetros que bueno, se vendió por una cifra millonaria y bueno, como sabemos este deportivo italiano ha sido el gran protagonista de una subasta realizada en la ciudad de Riyadh precisamente en Arabia Saudita y que les parece si hablamos de aquello bueno, se sabía que durante estos días la casa de subasta Silverstone Auction iba a realizar un evento de gran trascendencia en Arabia Saudita y las primeras noticias ya comienzan a surgir, uno de los grandes protagonistas ha alcanzado una cifra astronómica que únicamente está al alcance de unos muy pocos privilegiados se dice esto porque un Pagani Sonda Riviera de 2017 ha encontrado nuevos propietarios eso sí, ha sido necesario nada menos que 5 millones de euros, algo así como 3 millones de pesos chilenos para que sucediera este caso no obstante, este deportivo italiano ha encontrado durante los últimos meses serie dificultades para encontrar un comprador ya que a principio de este año fue puesto a la venta en un concesionario de Dubái sin éxito bueno, es un ejemplar exclusivo que nació como un Sonda F y fue devuelto a la fábrica italiana de esta marca para convertirse en el último en el último de la larga serie modelos 760 entre las modificaciones realizadas se encuentra el montaje de unos paneles de carrocería hechos con fibra carbono un alerón trasero grande en dimensiones en el mismo material canars en el parachoques delantero una toma de aire específica en el techo y algunos adornos azules que son muy llamativos debajo de esta carrocería ligera se encuentra un profulsor un profulsor de 12 cilindros en V y unos 7,3 litros de desplazamiento que no necesita ningún tipo de turbocompresor ni de sobrealimentador para obtener unos asombrosos 750 caballos de fuerza las mejoras realizadas en esta mecánica atmosférica se complementan con un sistema de escape personalizado que garantiza que el V12 ruja aún más fuerte bueno, pero este ejemplar no solo está acá por su imagen y la poderosa mecánica sino también por su excelente estado en 2017 fue adquirido por un príncipe saudí que al menos hizo un viaje a Londres con su preciada criatura aunque imaginamos que poco viaje más puesto en su 2 metros apenas se registran 900 kilómetros y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao